Sola siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Vigiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Vigiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Vigiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía. ¿Cuántas cosas secretas le contaría? Vigiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Vigiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Vigiendo una existencia siempre llena. Vigiendo una existencia siempre llena. Vigiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Vigiendo una existencia siempre llena de placer. Vigiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Vigiendo una existencia siempre llena de placer. Vigiendo una existencia siempre llena de placer.